Bueno, ok, ya hablamos con los organizadores, ahora hablemos con los usuarios. Este es su testimonio. Hola, me llamo Nacho y bueno, soy propietario de una Ninja ZX-10R del 2009 y si tuviese que elegir una de las motos de aquí del salón, creo que me quedo con la Multistrada, de Ducati. Si tuvieses que elegir una ruta ideal en el mundo que te gustaría recorrer. Seguramente una europea, recorriendo distintos países de Europa. Gracias amigo. Nada, gracias a ti. ¿Nombre? Héctor Ortega. Héctor, ¿qué moto tenés? Una Kawasaki 100-800. ¿Cuál te gustaría tener? Pues, visto la que está subida de la chica esta, me gustaría bastante. Una Ninja de 1000-1200. Ok, ¿una ruta ideal para recorrer en el mundo? Hay muchas. ¿Tres? Bueno, me gustaría primero recorrer el norte de España, con la moto, esas curvas que hay, me gustaría. Luego, algún país latino, por ejemplo, donde estáis vosotros, también estaría guay. Y luego nos gusta mucho Italia, por esto de las motos, los pilotos, Roshi, nos gusta mucho a ella y tal. Estaría muy bien. ¿Tienes moto, Elia? ¿No? Gracias amigo. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tu nombre? Álvaro Cabezas. Álvaro. ¿Qué moto tenés? Yo tengo una Harley. ¿Qué modelo? Una Knight Train, pero totalmente modificada. O sea, es una moto personalizada totalmente. ¿Qué moto te gustaría tener? Mira, me lo pones complicado porque ya además soy editor de la revista Custom Machines. ¡Opa! Pues mira, me encantan las Indian, las Victory, me encanta la Ducati Scrumler, la X Diable, me encantan un montón de modelos. La verdad es que hoy en día hay un montón de variedad, hay un montón de modelos de segmentos como Scrumler, que están muy de moda ahora. Me encantan los Café Racer, tal, que me encanta la verdad. ¿Una ruta en el mundo que no hayas recorrido que te gustaría hacer? ¿Una ruta ideal? Pues sinceramente, he viajado por muchos países del mundo rodando y sinceramente me quedo con las carreteras, cualquier carretera que haya nacional de España. Gracias. A ti. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Mi nombre es Raúl Martín. ¿Raúl, de dónde? De aquí, de Madrid. De Madrid. Raúl, ¿qué moto tenés? Tengo una Honda, una Baradero 1000. Ok. ¿Cuál te gustaría tener? Pues bueno, tuve un Africa Twin del 91 y vení a ver este modelo que habías sacado nuevo, la verdad que muy contento. ¿Sí? Sí. ¿Qué ruta te gustaría recorrer en el mundo? ¿Una ruta ideal que tengas ganas de hacerla o una que puedas recomendar? A Cabo Norte. A Cabo Norte. ¿A Cabo Norte? Sí. Paul, gracias. Muchas gracias. Amigo, ¿su nombre? Celestino. ¿De dónde, Celestino? De Valladolid. Celestino, ¿qué moto tenés? Una Honda Goldwyn 1800. ¿Cuál te gustaría tener? La que tengo. ¿La que tenés? ¿Una aspiracional alguna? No. ¿Es la tuya la que tenés? Me gustaría tener otra. O sea, dos. ¿Dos de las mismas? Claro, no. De otro modelo, pero no venderla Goldwyn. ¿Qué modelo elegirías? Pues podría elegir una Africa Twin o una VFR 1200X. ¿Una ruta ideal en el mundo para recorrer que puedas recomendar o una que quieras hacer vos? Cabo Norte. Cabo Norte. ¿Recomendada absolutamente? Sí. Celestino, gracias. ¿Nombre? Mi nombre es Filipa. Filipa, ¿fanática de las motos? Me gustan las motos. ¿Tenés motos? La verdad es que no, pero mi familia es motera. Ok, ¿una moto ideal que te gustaría recomendar? Me encantaría tener y recomiendo las Harley Davidson, que me encantan y para mí es un sueño tener una. Dios sabe si tendré alguna en el futuro. ¿Y una ruta que te gustaría recorrer? Una ruta. Me gustaría hacerme Portugal de arriba abajo y si lo hago en moto mejor. ¿Tu nombre? Filipa. ¿De dónde? Portugal. Gracias, Filipa. Bueno, no queda más que agradecer a los amigos de Triumph por semejante evento acá en Madrid. Ustedes ya han sido invitados, ya lo escucharon. Están a un vuelo de distancia gracias a Air Europa. Nosotros continuamos con más a mil kilómetros del mar. Estoy moviendo mucho las manos. Están. 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 Muchísimas gracias a todas las marcas que hacen posible una experiencia más a mil kilómetros del mar en este caso por supuesto en Europa y nuestro amigo, la gente, nuestros amigos los amigos de Triumph, for the ride, desde Moto Madrid otra experiencia más, con mil kilómetros del mar ¿Qué pasa esta? Lo vas a tener muchas Vamos a hacer, tres, dos Marca Marca la que vos quieras ¿Pero no te puedo decir un modelo? Puedes decirle lo que vos quieras Si tiene que ser Kawasaki, puedes decir Kawasaki No te preocupes Vale, pues no grabes esto Ok, no te preocupes Está acá Es imposible ¿Nombre? Se piensa realmente en todos los tamaños posibles de protección Inclusive el Cabezón Ortega Esa es la guía fundamental Y creo que se puede desarrollar Corte comercial Corte comercial Ah, espera, espera, no, espera Corte comercial Y cuando uno, wow, esto es gigante Es gigante Y es gigante ¡Ande! ¡QUE VUELVA LA LUZ! ¡No! ¡Ahí está! ¡¿Qué no está?! ¡Está perfecto!